Por ser mujer tengo que ser mamá, no por mi egoísmo, porque quiero yo tener un hijo, voy a traer a un ser al mundo del cual me tengo que hacer responsable. Sin duda alguna Daniela Romo es una de las actrices más populares de su generación. La también cantante nos pone la piel de gallina, al ponerse en la piel de Bárbara, una de las cuatro protagonistas femeninas de la producción, de la cadena Univision llamada Vencer el Desamor. Pero en esta ocasión no queremos hablar tanto de su trayectoria como artista. Sino más bien de ella como persona. Como pocas veces sucede, esta cantante de 61 años de edad abrió su corazón en una reciente entrevista, platicando el por qué de su decisión de no tener hijos. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Durante una pequeña entrevista de manera virtual, por supuesto con Adela Micha, Daniela Romo platicó sobre un tema del cual ella casi no habla. Para muchas mujeres nuestro sueño más grande es convertirnos en mamás. Para otras, este sueño está completamente descartado. Daniela Romo comentó que para ella lo principal era su profesión. Lo primero que ella quería hacer era tener todos sus logros, andar por su camino y dedicarle su tiempo y su energía a su carrera. En esta entrevista ella platicó que notaba que sus amigas actrices tenían algo en común, cosa que a ella no le agradaba nada. No quería yo un niño de camerino, yo decía no, no, los niños son para que crezcan afuera. Precisamente un bebé de camerino es eso, que a tu bebé lo tengas encerradito, donde te maquillas, te arreglas, te vas a hacer tu escena a trabajar y el pobrecito chiquito ahí se queda solo. Daniela no quería esto. Por esta misma razón ella llegó a pensar que a estos niños los orillaban a hacer cosas que no tenían que vivir, algo que le daba mucho, mucho miedo. A pesar de esto la actriz reconoció que cuando llegó su época de los 30s, el impulso de ser mamá desbordaba por todo su cuerpo. Incluso ella trató de hablar con un exnovio para que le ayudara con la tarea que le hiciera el favorcito. Pero luego se dio cuenta de algo muy importante. Y luego dije, ¿y por qué repito historias? ¿Por qué si mi mamá fue madre soltera conmigo yo voy a repetir? No, dije estoy mal. Aparte de platicar cómo fue que reaccionó esa persona, cuando Daniela Romo le platicó sus planes, fue en ese momento que ella se dio cuenta que no por ser mujer, de ley era tener un bebé. Daniela dijo que se sentía muy egoísta, de solo porque ella decidía tener un hijo lo iba a traer al mundo. Cuando se le preguntó a la también cantante si se arrepentía de no haber sido mamá, la actriz dejó bastante clara su respuesta. Sin dudarlo, ella aseguró, no, no me arrepiento. Además de que por supuesto tener un bebé no es nada fácil, ella se puso a pensar que el tener un hijo era parte de tener una familia completa. Y en el caso de ella, esa familia no existiría. Oye, pues lo padre también es tener una familia, tener una pareja, no tener un hijo porque yo quiero. Un niño o una niña tiene derecho a tener a su padre. Obviamente Daniela Romo específico que en esta época ya hay muchísimas familias diferentes, pero en su caso, ella no quería tener un bebé solamente porque se le daba la gana. Y que ese bebecito, esa personita, no tuviera a otra figura más que a Daniela Romo. Y por supuesto, no estamos diciendo que esta actriz no pudiese mantenerlo, sino que más bien ella no se sentía, digamos, cómoda con la idea. Aún así, esta actriz y cantante ha logrado hacer de todo. Es una de las artistas más exitosas de México. Y debemos de decirlo, internacionalmente conocida. Probablemente las cosas hubieran sido muy diferentes si ella hubiese tenido un hijo. O tal vez hasta hubiese tenido más éxito. Nunca se sabe. ¿Quién quita y el día de mañana nos sorprende con la noticia de que adoptó un bebé? Pero mientras sean peras o sean manzanas, Daniela Romo está teniendo el éxito de la vida. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que una mujer decida no tener bebés? ¿Crees que la decisión de Daniela Romo fue correcta? Cada opinión es respetable, así que yo quiero saber la tuya. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.